El gerente regional de Desarrollo Social llevó el saludo del presidente regional Javier Atkins durante la clausura del proyecto de inclusión digital realizado hoy en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, donde el gobierno regional de Piura en coordinación con Empresarios por la Educación, el Grupo Romero y el Banco de Crédito, capacitó a 8.346 docentes de las ocho provincias de la región. Este va a ser el primer paso para poder el próximo año llevar a cabo otros proyectos orientados a mejorar los aprendizajes de nuestros hijos. Como estaba en los días pasados con Karim Gruffle, la voluntad que existe por parte del presidente regional por darle herramientas a los profesores que son laptops. Y que con estas herramientas ellos puedan el próximo año diseñar aún mejor sus clases. Estamos trabajando el proyecto de inversión para poder hacer esto posible. Esta alianza estratégica entre empresa privada y gobierno regional ampliará el uso y aplicación de las tecnologías de la información en el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento de los docentes. Además se han capacitado a 248 maestros formadores que podrán replicar y seguir aplicando este proyecto que ha beneficiado a 1.315 colegios que pertenecen a 63 distritos de nuestra región. Nuevamente invito a la empresa privada para que nos apoyen en llegar y se sumen ya a la gestión del gobierno regional para que todos los profesores puedan tener una computadora y así ya trabajar desde sus casas, en sus clases y puedan darle una mejor calidad de enseñanza a sus alumnos. En la ceremonia de clausura también estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Empresarios por la Educación, José Morales Daso, el gerente de la División de Asuntos Corporativos del BCP, Pablo de la Flor, la representante de la Fundación Romero Mara Seminario, además de docentes y alumnos de las instituciones educativas participantes. ¿Ustedes, que el sector estatal, en este caso a través del Ministerio de Educación y usted, la empresa privada, logran esta línea estratégica y determinar un proceso, como usted ha dicho, de capacitación y también la posible capacitación para otros docentes? La educación no es un problema que deba corresponderle únicamente a las entidades públicas correspondientes, sino que se trata de un desafío que debemos abordar tanto desde el sector público como desde el privado. Finalmente, el crecimiento y desarrollo del país va a depender en buena medida de la capacidad que tengamos para mejorar significativamente la calidad de educación de nuestros chicos y chicas. ¿Cuánto fue el presupuesto se contó? ¿Cuánto fue el presupuesto para esto? Mire, el banco de crédito viene implementando una serie de iniciativas. Esta es solamente una de ellas.